I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Just wanna rock like a music Tell us now I'm in a movie Be the like the terminator I can't speak ingles I can speak ingles I can't speak ingles I can't speak ingles I can't speak ingles Just wanna ride like a Muzi Fellas down, I'm in a movie Bebe like the Terminator Taka taka to the head Yo, kids in the jungle Pa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rey Tahiti, con la chupa de la nature Hey, carvayol, carviatabanyol Mi'a maman a fourré Hey, carvayol, carvayol Mi'a maman a fourré J'aime bien le rythme de la musique Et j'aime bien la musique en elle-même Le son et tout, génial Mais vous entendez les paroles ? On va y aller franco C'est une musique de sexe Un minimum d'intelligence, les gens, s'il vous plaît C'est que vous fassiez danser vos gosses sur cette musique Don't let the bass catch ya Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bref, ceci était un petit coup de gueule Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est vraiment dégueulasse Mais c'est pas grave Tu prends comme même Zizi Attaque Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Zizi Attaque Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 ¡Gracias! 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 Johnny, la gente esta muy loca WTF What the fuck When I came to Spain And I saw people partying I thought to myself What the fuck All day All night All day All night All night Viva la fiesta Viva la noche Viva los DJ I couldn't believe that I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny La gente esta muy loca What the fuck What the fuck Johnny La gente esta muy loca What the fuck 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 Que te mueve el cu Pa que mueve el cu El cu lo muevas Esta la dice Pa que mueve el cu Pa que mueve el cu El cu lo muevas La música no es movida Electric y magnética Concentre que la lena se puso perra y este rincal. Así que le vamos a darle hasta abajo. Llegó papá, vuelo y pichones para el carajo. Si me le pego ella me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Pero venga, te vamos allá. Tome la naga pa' river, 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 river. La mano en la barra. Tome la naga pa' river, 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 river. La mano en la barra. Tome la naga pa' river, 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 river. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Freestyle. Gracias por ver el video. Freestyle. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy, sí, estoy una mujer Oh, mía, cho, cho, loco Vaya, y te enseño mi chocho loco Mmm, un poquito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Fama! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!